¿Cómo es una planta? Hoy en la escuela platicamos sobre las plantas. Las partes de una planta son raíz, hoja y tallo. Algunas tienen flor, otras no. ¿Sabías que las plantas son seres vivos? ¡Sí! ¡Como los animales! Nacen de otras plantas y necesitan alimentarse, así como nosotros lo necesitamos. ¿Comen pollo? ¡Claro que no! ¿Pizza? ¡Por supuesto que no! Las plantas se alimentan por la fotosíntesis, a través del sol y a través de los minerales de la tierra. Con el aire y el agua, las plantas fabrican su propio alimento mediante la fotosíntesis. Mira, por la raíz, las plantas reciben los minerales de la tierra. ¡Sí! Debajo de la tierra están las raíces y por allí se alimentan. Los nutrientes suben por el tallo. El tallo sostiene las hojas y conduce el agua. Sí, hacia las hojas. Las hojas son el medio de respiración de la planta. Allí elaboran su alimento. Allí reciben los rayos del sol. Algunas plantas dan flor y algunas dan fruto, como este manzano. Otras plantas son medicinales y otras solo proporcionan el oxígeno que respiras. Por eso, ¡cuidemos las plantas! Y ahora, observa las plantas que hay en tu entorno. Elige la que más te guste y dibuja tu planta favorita. Compártela después con tu clase. ¡Yay! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!